¡Tatianita! ¡Ay, el muchacho! ¿Qué tal el beso? Todo fue el problema del globo. Todo es actuado. Ajá, ajá, por eso bien prendidos. Por eso me huía. Sí, es que es bien cosa. ¿Cómo se les ocurre? Las dos veces que han estado se les ocurren puras cosas padres. O sea... Pues es que es espontáneo. Oye, ¿y qué tal el beso? Pues como quiera ya nos habíamos besado pasando frutas. ¡Ah! Es que aparte siempre nos toca Pablo y a mí estar juntos con las frutas. ¿Y si te gustó o no? Está guapo el muchachón, pero no. Su corazón es de Alma todavía. ¡Ah, es cierto! ¡Me abandonaste Alma! ¡Qué mala! ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué? ¿El beso? Es que era bien goloso. ¡Sí! ¿Te llevo mi labio? A ver, regrésaselo. Muy bien, a ver el capitán acá. ¡Venga, ya! Muy contento, la verdad. Y más que nada que entró la producción porque la escena lo hicieron muchísimo mejor. Más adecuada a la escena real. Entonces el equipo verde ni siquiera simuló el beso, no se dio el beso completo. Y fue lo bueno que aquí entró producción en vez de los aplausos. Oye, Vicente, ¿y tienes puros actores? Porque la semana pasada también se aventaron a ustedes y ganaron el duelo de actuación. Ha sido suerte, si no, Alma la semana pasada se la voló con TENGO FRIDO. Pero no, ahorita también igual esta Ale y Pablo se la rifaron. Y pues bueno, vamos por la siguiente. Y pues esperemos que mañana también nos vaya muy bien en el rally. Excelente, muy bien. Gracias. Chao.